Hola cracks, sean bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí, 2DN y VIX, México vs Haití en vivo, transmisión y canales del premundial sub 20, México vs Haití juegan en vivo y en directo este jueves 23 de junio, por la fecha 3 del premundial de CONCACAF, sigue el minuto minuto en Gol México, imposible perdértelo hoy, México vs Haití chocan en vivo en directo a Online TV este jueves 23 de junio en el marco de la jornada 3 del premundial sub 20 de la CONCACAF, el encuentro se llevará a cabo en el estadio olímpico metropolitano y arranca desde las 9 y 30 de la noche, hora peruana y mexicana, con la transmisión por las señales de 2DN, VIX, NPS y YouTube para todos los países de América, la selección mexicana comenzará su participación en la competencia juvenil con 2 triunfos 8 a 0 ante Surinam y 5 a 0 ante Trinidad y Tobago y se convirtió en el único líder de su zona con 6 puntos, por su parte los haitianos sumaron un empate de 4 a 4 ante Trinidad y Tobago y una victoria de 3 a 0 contra Surinam en sus primeras presentaciones y se ubican en el segundo puesto con 4 unidades de principio a fin. La selección mexicana mostró un gran nivel dentro del terreno de juego, sin embargo el marcador se abrió antes de la media hora del encuentro, tras una gran anotación de Tony León antes de finalizar el juego ante Trinidad y Tobago. Reagan González aumentó la ventaja para el tri juvenil, es necesario mencionar que la actual edición del campeonato sub 20 de la CONCACAF brindará 4 plazas directas para la fase de grupos del mundial de indonesia 2023, mientras que también otorga 2 cupos para los juegos olímpicos de parís 2024. Bueno cracks hasta aquí la noticia no olvides suscribirte y regalarme una manito arriba y hasta la próxima.